Música Música Cuando molesto a ese animal Echa mi moreno de buen humor Le hago costilla y se echa a reír Y yo me pongo también feliz Cuando molesto a ese animal Y a mi moreno de buen humor Le hago costilla y se echa a reír Y yo me pongo también feliz Ese cocuito hace turura Cuando alguien lo toca no mirará Ese cocuito hace dirirín Y se pone rojo como el latín Ese cocuito hace turura Cuando alguien lo toca no mirará Ese cocuito hace dirirín Y se pone rojo como el latín Música ¡Gracias! ¡Gracias!